Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico fresa latte. Y para ello vamos a utilizar gelatina de fresas al gusto, unas fresas enteras congeladas al gusto también, unas fresas troceadas congeladas al gusto, 45 mililitros de sirope de fresa y leche entera al gusto, aunque ustedes pueden usar la leche que ustedes deseen. Así es que empezamos. Y bien, a un vaso largo le vamos a agregar los 45 mililitros del sirope de fresas. Listo. Y allí a qué te vas. Listo. Esto por acá que no nos moleste. También las fresas con trozos congeladas al gusto. También las fresas congeladas. Esto para que nos sirva, ¿no? De hielo para refrescar la bebida. Y también, pues, la gelatina de fresas. Esto simplemente, pues, yo preparé un poco de gelatina y la puse en unos moldes. Y para desmoldarla, pues, simplemente la congelé. Esto, pues, si ustedes quieren, le colocan. Si no, pues no. Es opcional. Voy a poner aquí un osito. Por fresa no será, ¿eh? Por fresas no será. Esta por acá que no nos moleste. Y ahora simplemente, pues, agregamos la leche. Y listo. Ahora vamos a servirlo. Y tenemos listo nuestro fresa latte. Como vieron, es sumamente fácil de preparar y nos queda chulísimo. Y bueno, vamos a terminarlo con un poco de nata batida. Así por encima. Aunque esto es opcional. Y también con una espiral de gelatina. Vamos a colocar aquí. Ahí. Listo. Y ahora sí, lo tenemos listo. Así es que, bueno, espero que les guste, que lo prueben. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!